Augusto Polo Campo, cuando llora mi tarde Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no viene, porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, se dejó oír tu voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, se dejó oír tu voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita tu nombre de nuevo si no te escuchó Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario, sin su cariño me muero Gitana, tú que interpretas en mi mirar Tu quebranto, tú que recibes en un tubadero mi llanto Llora conmigo si no la viene a volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita tu nombre de nuevo, grita tu nombre de nuevo si no te escuchó Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario, sin su cariño me muero Gitana, lo que interpretas en tu mirar Que quebranto, lo que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieran volver Gitana, llora conmigo si no la viene a volver Llora conmigo si no la viene a volver